Me quitaron el Mario Raro, maldita Psyche, ¿qué dice aquí? Vete a la... No me lo puedo creer. La verga nos espera. Vamos a darle. Bueno, partamos con este nivel de Kaizo imposible. ¿Cómo se atreve, loco, a decir que es un nivel imposible cuando estoy al frente de él? ¡Aaah! ¡Ey, a la buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Partimos bien! ¡Payaso! Ya, a ver, le doy ahí. Pero agarra la concha, hijo de tu concha. ¿Qué dice? Ahí estamos. Por favor, agarra la concha. Ahí sí, ahí sí, 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 sí. Spin por aquí. Ah, con mucha precaución acá. ¡Oh, buena, buena, buena! ¡Oh! ¡Me salió, men! Estamos re bien. ¡Ah, lo hice muy atrasado! Ahora sí, let's go. Buena, 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 buena. Tranqui, tranqui, tranqui. Por favor, agarra la concha. Buena. Buena. Es que siento que me voy a bugear en cualquier momento y voy a hacer la munición. Así como muy morida. Aquí. Oye, ¿tengo que hacer un chaljam? Pero no llego con un chaljam para allá. No llego arriba con un chaljam. A ver ahí. Tomá. Y aquí hago un pequeño shismen. Perfecto. Me llevo el casquito ahí puesto. Y con esto... No, aquí paso nomás. Pero qué espectacular esta. Esta no te la viste. Ah, mira. Y ahora hay un casco arriba. No lo había visto. Eso quiere decir que delante era un bug que no apareció el casco. Por eso me dio la sensación de que no podía saltar con un chaljam. Eran dos chaljam. Pero si hago el chaljam ahora, voy a matar esa concha con mi casco. Esto no se puede pasar. Bueno, sigamos con este. El Flappy Virtue si hay. Perdonen. Pero es que los bugs yo no los manejo. No puedo pasar los niveles por los bugs. Vamos, por favor. Tranquilidad. Vamos, vamos, vamos. De una, de una nomás. De una nomás. De una nomás, Marito. No, pero... Vamos, de una, de una. Perfecto. Loco, es súper rico nadar en este juego. Si algo que tengo que destacar del juego es que las mecánicas, por lo menos, de la cuestión para nadar, están súper bien hechas. Bueno, esa es la sensación que me da a mí, loco. Paso por acá. No me mates, por favor, amigo calamar. Porque no puede ser. Gracias, muchas gracias. Te lo había pedido como por favor. Le chupo a tres pingos. Uy, una balita. ¿Podré pisar la bala aquí en el agua o no? Hoy voy a morirme con esa duda, loco, que ya se fue. Chao, concha de tu madre. Y la pasamos. Buenísimo tu nivel. Démoslo con este que, ¿el piso en partes? ¿Así decía? No sé si estoy leyendo bien. O no, yo no entiendo el nombre. ¿El piso en partes? Let's go. Me morí. ¡Tocan pisos, pendejo! Vamos, tengo que pasar sin recibir daño. Pero creo que eso está de más porque debería tener como por lo menos un honquito. Porque si soy chico, me muero sí o sí. ¿Cachai? Entonces ahí hay que tener un poco cuidado con la condición. Vamos. Salta por acá. Salta por acá. Por aquí. Uh, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Súper saltito al final. Me morí. Hoy está difícil saltar para allá. ¿Y se puede llegar ahí o no? Let's go, por favor. No. Loco, ¿por qué no puedo llegar? Llegué. 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 Llegué la pase. Cinco segundos. Me sobraron. Ojito ahí. Ojito conmigo. Soy terrible veloz, men. Rayo McQueen. Tú reinado acaba acá. De moleste también cavernas nevadas. Ojito. Y ya me dio frío, loco. Me dio cualquier frío ahora, men. Con tu nivel. Muchas gracias por eso. Bueno, por lo menos acá en Chile estamos en invierno. No sé si otoño o invierno. Bueno, nunca le he sabido a las estaciones del año. La ignorancia ha llegado a la ciudad, men. No, pero creo que estamos en otoño acá. O invierno. Yo creo que estamos en invierno. Por si es que no se siente tanto el frío, men. No se siente tanto el frío. Quizás porque yo soy muy candente también. Puede ser. ¿Sí o no? Puede ser también. Sí, sí. Que soy bien caliente. Pero en el sentido morboso de la palabra, sí. Porque no quiero que te confundas y pienses. No, a lo mejor te se refiere a temperatura. No, yo me refiero a calentura. Morbosidad. Ay, ay, ay. Qué estupidez más grande estoy hablando, loco. Este nivel está clásico, está bonito. Y la dificultad estaba bien buena. Pasé de largo, pero ahora paso el nivel. ¿Siete diferencias? ¿Una diferencia? No alcanzo a ver. Pero, a ver, ¿qué pasa con esto? Bueno, ¿esto tiene pinta de Mario 1 o no? Creo que sí. No, creo que no. Creo que no sé. Creo que no sé. Creo que no sé, compañero. A ver, ¿puedo entrar aquí? No. Entonces esto no sé qué es. Pero sé que es un nivel bonito. Ay, un hermano martillo. Te vas a morir. Uy, pero ¿por qué no me dan un power up to...? ¿Por qué? Dámelo. Aquí, aquí. Buena, 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 buena. Yo quería la flor, loco. Pasamos por aquí, entonces. Entonces, bueno, ahí se supone que tenía que haber habido una estrella, pero no estaba. Porque, bueno, es que tiene como pinta de Mario 1, pero es que no es Mario 1. Entonces, ¿cómo no sé? Como que me desconcierta un poco. Pero a la vez me fascina. Ah, ella, la fascinada. Ah, mira, vamos pasando el nivel ya. Así que aquí le damos. Let's go. Victoria. Hemos hecho la ganación, men. Un aplauso. Puro rarito. Puro rarito. Así se llama el nivel. Qué raro. Qué rarito. Ah, pero es que soy Mario raro. Ah, ya. Todo cobra sentido ahora, compañero. Todo cobra sentido ahora, men. A ver, entro a esta puerta. Y supongo que entro al lado. Sí, sí, sí. Esto es una carita feliz, ¿cierto? No sé. Bueno. Otra carita feliz me parece espectacular. Tu pixelar un poquito... Quizá un poquito rudimentario, pero bueno, te lo aprecio. Igual me quitaron el Mario raro, maldito. O sea, ¿qué es aquí? Sí, vete a la... No me lo puedo creer. La verga nos espera. Vamos a darle. ¿Alguien me ha troleado? ¿Alguien me ha troleado y me ha insultado en mi presencia? ¿Me has insultado, men, en mi presencia? Eres un maldito. Bueno, ¿y cómo pasó esto? ¿Necesitaba el Mario raro? Bueno, es que no tiene pinta de que más allá arriba... No, arriba como que no hay nada. ¿Qué, qué? Ah. No me lo puedo creer, men. Loco, eres un desgraciado estafador, men. Eres un desgraciado estafador. Es que no puedes hacer esto, men. ¿Esconder las cosas para qué? No tiene sentido. Eso no hace más divertido o más difícil tu nivel. Lo hace más aburrido. ¡Te odio, ah! Démoslo con este ahora, compañero. No sé cómo se llama el nivel SMW. Hecho por Gaby. Que no sé si será hombre o mujer. Vamos a suponer que eres un trapito. Necesitamos más trapitos en el mundo, va. Let's go. Perfecto. Ok. A ver. Ah, ya tengo la pluma. Bueno, es una pluma, ¿cierto? Perfecto. Y la pluma me da una capa de una forma bastante misteriosa. Ah, y la P. Ya, tengo que pasar más rápido entonces. Ok, men. Perfecto. Agarro la P. Buena, 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 buena. Y, bueno, aquí tengo que rebotar porque se notaba que había alguna cosa extraña. A ver, voy a pasar agachado aquí. Voy a pasar agachado aquí. Y, a ver. Bueno, ¿podría subir encima del bloque ese? Ah, pero me harían daño las plantas y perdería la condición. Pero desde aquí no le puedo pegar al bloque y ver su contenido. O sea, es que si le pego al bloque, no puedo volver a la nube. O sea, le pego al bloque y me caigo. Sí o sí. Entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Este nivel es un nivel mal hecho? ¿O el mal hecho soy yo? Que probablemente también pueda ser eso. Pero no sé, no sé. Yo infiero que esta parte está mal hecha. Pero quizás sea yo el problema. Así que no sé. Bueno, continuamos con este nivel que se llama Sufrimiento Eterno. ¡Ojo! ¡Ojo ahí con la gente mala! Mira, ya empezamos mal. Ya empezamos mal, men. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me caigo? Vamos, 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 vamos. Bueno, saltito en los switch, bien piolas. Unos saltitos en el switch, re plaqueta, ¿viste? Ya, ese iceberg tiene que caer. No, eso no es un iceberg. Eso es un pico de hielo. ¿Por qué le dije iceberg? Iceberg es lo que chocó al Titanic. Eso no es un iceberg, lo de allá. A ver, paso rápidamente. Arriba hay algo, ¿cierto? Perfecto. Hay una puertecita muy linda ahí. Entro a la puerta, salto en las P. Vamos, por favor. Pasé de largo, no puede ser. ¿Estamos aquí otra vez? Ok. Ah, no, busco otra vez el bug de los ítems que desaparecen. Por favor, por favor, no quiero que desaparezca la P. Necesito pasar el nivel. ¡Desaparece otra vez! No, pero es que no, ya no puedo. Sigamos con este nivel, amigo mío. Super Mario 64 Bowser en la lava. Me da miedo. ¿Solamente escuchar el nombre? Me da miedo, men. Pero no importa porque yo soy una persona valiente. Soy una persona con los calzoncillos bien puestos. O, ¿cómo decís? Los pantalones bien puestos, men. ¿Cómo no te sabes ese dicho, men? La ignorancia, men. ¿Qué pasa, loco? Hay una canción que dice La ignorancia es nuestro peor enemigo. Esa es tu canción, men. A ver, tengo que comerme esa moneda. Bajito, perfecto. Estamos bien, men. Esto también será una moneda, ¿o no? Bueno, era una moneda, pero no una moneda roja. O sea, no era lo que esperaba, pero sí era lo que decía, pero no era lo que yo pensaba. Era lo que dije, me caíme encima. Pero bien, bien, bien. Eso, eso, eso. Mostrando la habilidad, men. Mostrando la habilidad. Si tengo que entrar a la puerta nomás, ¿por qué no la puedo entrar? Ahí estamos, perfecto. Maravilloso. Paso por acá. Oye, yo diría que incluso esto tiene pinta de meta. A ver, pero es que me vivo cayendo, men. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con la habilidad de la que pregonabas, men? Ah. ¿Qué pasa con el pro player aquí? Bueno, aquí saltito por acá. Mira, sigo, insisto, tiene una pinta de meta, pero la meta no la veo por ningún lugar, loco. Hay un problema aquí. Nada para mí. Perfecto, entro a la puerta, entonces. Ahí tengo una... Necesitaré esa bomba, ¿no? Uy, ya voy a pensar que no la necesito. No, no la he necesitado. Perfecto. Súper bien, súper bien, súper bien. Entro a la puerta. Supongo que voy a la que está ahí arriba, ¿cierto? No creo que el mono me mate. Bueno, bien, me quitó. Puta, qué mala suerte. Ya, perfecto. Dos. Dame uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. Perfecto, la llave. Y esta es la ganación. Dime que sí, dime que sí. Dime que no. Y lánzame un sí camuflajeado. Y cláveme una duda. Y me quedaré a tu lado. Y cláveme una duda.